Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de las funciones de variable compleja y vamos a ver la condición de analiticidad, también denominada condición de Cochier-Riemann. En algunos textos le aumenta, inclusive, que es condición de D'Alembert, Euler, Cochier-Riemann, debido a que todos ellos de una u otra forma trabajaron con variables complejas y llegaron a conclusiones análogas. Bien, veamos nosotros la siguiente función compleja, un W de Z, que va a ser igual a una función, igual como hemos dicho, una función de X y de Y, más un Y, función de X y de Y. Bien, aquí nosotros tenemos de que Z pertenece a nuestra región, es nuestro plano complejo, ¿está claro? Vamos a decir que esto es igual a 1. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. A ver, en vez de Z aquí, vamos a poner Dada. La función, nosotros vamos a decir, sea que esta función, W de Z, tiene derivada en un punto dado, digamos en el punto Z, que pertenece a esta región. ¿Eso qué significa? Eso significa que el F' de Z existe y es igual al límite cuando Δ de Z tiende a 0 de Δ de W sobre el Δ de Z. Aquí, este límite, ya hemos dicho, se forma por cualquier camino. Camino, está bien, se forma por cualquier camino. Entonces, digamos así, esto de manera que este Δ de Z, vamos a decirle que es un Δ de X más Y Δ de Y. Vuelvo a repetir, este límite debe de existir para cualquier camino, ¿está bien? Para cualquier camino. Eso significa, eso significa, que podemos nosotros decir que el Δ de X es 0 y el Δ de Y tiende a 0, el Δ de Y es 0 y el Δ de X tiende a 0 o los dos tienden a 0, ¿está bien? Entonces, el límite debe existir por cualquier camino. Veamos nosotros dos puntos, o dos caminos posibles. Vamos a decirle que Δ de Z es igual a Δ de X más Y por 0, es decir, es solamente Δ de X. En este caso, Δ de X es el que va a tender a 0. El segundo caso, nosotros tenemos que Δ de Z es igual a 0 más Y Δ de Y, es decir, es igual a Y Δ de Y, y es el Δ de Y el que tiende a 0. Estos son dos caminos posibles. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos casos. En el caso A. En el caso A, nosotros vamos a tener de que F' de Z es igual, voy a colocar la fórmula límite cuando Δ de Z tiende a 0, de Δ de B doble con respecto a Δ de Z. Muy bien, esto es igual al límite. En el primer caso, el Δ de X es el que tiende a 0 porque el Δ de Y es igual a 0. Tenemos esto y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Hacemos una línea por acá y tenemos U de X más Δ de X coma Δ de Y, o disculpen, coma Y simplemente, menos U de X coma Y, esto sobre Δ de X, más Y que multiplica, igual que en este caso anterior, a un cociente, pero tenemos B, X más Δ de X coma Y, menos B de X coma Y, esto sobre Δ de X. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Si nosotros los tomamos, podemos nosotros aquí separar los límites, y esto va a ser igual al límite, cuando Δ de X tiende a 0, de UX más Δ de X coma Y, menos U de X coma Y, y aquí va a ser prácticamente lo mismo, así que voy a copiarlo y voy a hacer las modificaciones que sean necesarias. Y la única modificación que vamos a hacer es de que no es la función U, sino que es la función B. significa que esto, que está aquí, es la derivada de U con respecto a X, y esta es la derivada de B con respecto a X. Como son derivadas, con respecto a una de las variables, y son de varias variables, son derivadas parciales. Derivada de U con respecto a X, más Y derivada de B con respecto a X. Nosotros tenemos entonces, de que la derivada tomando este límite, llega a este valor. Jóvenes, ¿eso está entendido? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener prácticamente lo mismo para el caso B. Vamos copiando esto. Vamos a modificar simplemente lo que nosotros modificamos habitualmente. En este caso, no es A, y ya no va a ser X, sino va a ser Y. ¿Está bien? Aquí ya no tengo delta de X, sino que voy a tener el delta de Y. En un momento lo acomodamos todo, y vamos a ver qué es lo que se obtiene en cada uno de esos casos. Esto lo borro por completo, y tenemos entonces U de X, y aquí tenemos delta de Y más Y, X, delta de Y más Y, X, disculpen, vamos a ponerlo bonito como debe ser, Y más delta de Y, también tenemos Y más delta de Y, Y más delta de Y, y aquí tenemos Y más delta de Y, y abajo delta de Y, delta de Y, delta de Y, delta de Y. Muy bien, significa que aquí nosotros lo que tenemos es igual a lo siguiente, ah, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, el delta de Z, aquí es Y delta de Y, Y delta de Y, Y delta de Y, Y delta de Y, es lo que nosotros tenemos acá, el delta de Z es Y delta de Y. Muy bien, entonces, aquí nosotros tenemos la derivada parcial de U con respecto a Y, y este Y lo pasamos arriba como menos Y, aquí tenemos el Y y el Y se van a ir, y vamos a tener más la derivada parcial de B con respecto a X, o disculpen con respecto a Y. Muy bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos. A ver, voy a hacer lo siguiente, tengo, este es el caso A, y este es el caso B. Estas dos derivadas tienen que ser iguales, ¿está bien? Entonces, dado que la integral existe, entonces, se debe cumplir que la parte real de este, tiene que ser igual a la parte real, y la parte compleja tiene que ser igual a la parte compleja. Significa lo siguiente, que la derivada de U con respecto a X, que es la parte real de acá, tiene que ser igual a la parte real del otro lado, claro, tiene que ser igual a la derivada de B con respecto a Y, y tenemos que la derivada parcial de U con respecto a Y, tenemos esto, tiene que ser igual a esto que está acá, entonces, tiene que ser igual a la derivada parcial de B con respecto a X, pero aquí hay un signo negativo que se lo puedo poner a cualquiera de los dos, pero tengo que ponérselo a U. esta jóvenes que está acá, es la que se conoce como la condición de rima, es la condición de rima. ¿Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a ver un teorema, teorema 1, que nos dice lo siguiente, si la función F de Z que es igual a un UX,Y más Y de BX,Y tiene derivada en el punto Z igual a X más Y, y entonces, sus componentes, y aquí vamos a poner U y B, es decir, las funciones, las funciones, tienen, en el punto X,Y, en este caso Y es el punto X,Y, estas son funciones reales, ¿está claro? son funciones reales, y son funciones de dos variables, entonces, en este punto X,Y, tienen en X,Y, derivadas, parciales, que satisfacen, a ver, y a esta ecuación le voy a poner dos, el día de hoy, la ecuación 1, acuérdense, es esta que está acá, que satisfacen la condición de, Cochier-Riemann, la condición 2, es de Cochier-Riemann, disculpen, listo, muy bien, entonces, si es derivable, si tiene derivada en un punto, en ese punto, las componentes, estas funciones reales, también tienen derivadas, y estas derivadas, satisfacen esta condición, estas derivadas parciales, teorema 2, si las funciones, ahora me refiero, a dos funciones, inicialmente, cualesquiera, U, X,Y, y B, X,Y, tienen, en un punto dado, digamos que es el punto, X y Y, derivadas, parciales, continuas, que satisfacen, la condición, de Cochier-Riemann, es decir, la condición 2, la ecuación 2, entonces, la función, de variable, compleja, F, Z, igual a, U, X,Y, más, Y, B, X,Y, tiene derivada, en el punto, Z, igual a, X, más, Y, Jóvenes, este teorema, es el teorema, inverso, del anterior, ¿está claro? Es el problema inverso, del anterior, ¿tienen alguna pregunta? más preguntas, ¿está claro hasta el momento? Entonces, digamos, que podemos afirmar, que son las condiciones de, entonces, la condición de Riemann, es condición suficiente, innecesaria, para que una función compleja, tenga derivada, vamos a ver la demostración, sean, las funciones, de X,Y, y B, de X,Y, funciones, que tienen, derivadas, parciales, en el punto, 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 vamos a tener, lo siguiente, delta de U, es igual a, U, X, delta de X, coma, Y, más, delta de Y, menos, U de X, coma, Y, esto, es igual, a la derivada, de U, con respecto, a X, por delta de X, más, la derivada, de U, con respecto, a Y, por delta de Y, más, vamos a decir, una, o pequeña, de un Rho, donde, este Rho, tiende a ser, jóvenes, en ese Rho, es, digamos, si nosotros, tenemos nuestro, eje, coordenado, ese punto, digamos, está por acá, entonces, Rho, viene a ser, la distancia, que une, al punto, con el origen, ¿está claro? Este, viene a ser Rho, es decir, X cuadrado, más, Y al cuadrado, en este caso, ahora, pero, en este caso, el Rho, en forma específica, va a ser, la distancia, esto es, digamos, el punto Z, y este es, el Z, más, delta de Z, entonces, el Rho, en este caso, es la distancia, que hay entre estos dos, por eso, se considera, que es muy pequeño, porque va a depender, ¿de qué? de los valores, al cuadrado, muy bien, tenemos, exactamente, lo mismo, para B, delta de B, es igual a, B, X más, delta de X, coma, Y más, delta de Y, menos, B de XY, esto es igual, a la derivada de U, con respecto a X, delta de X, disculpen, es la derivada de B, más, la derivada de B, con respecto a Y, delta de Y, más, este va a ser, una función, pequeña también, pero no la misma, sino, una segunda, y acá, nosotros, también, tenemos que Rho, tiende a Z, ¿está bien? Entonces, bueno, voy a colocar, esta relación, que es importante, donde, Rho, es, como les mencioné, es el módulo, de delta de Z, que es la raíz cuadrada, de delta de X al cuadrado, más delta de Y al cuadrado, más delta de Y al cuadrado, y vamos a tener lo siguiente, con respecto a estas funciones, el límite, cuando Rho tiende a cero, de estos O, Y, de Rho, sobre Rho, esto, es igual a cero, aquí, nosotros, tenemos que este Y, es igual a uno, o dos, ahí, voy a ponerle J, para no confundirlo, con el Y, de los imaginarios, entonces, de esa forma, nosotros, tenemos, esta condición, que sale simplemente, del hecho, de que estas funciones, tengan derivadas parciales, en esos puntos, si consideramos, que, O, uno, de Rho, más, I, o dos, de Rho, esto, tiende a cero, cuando el Rho, tiende a cero, entonces, podemos nosotros, escribir lo siguiente, delta de B doble, con respecto a Z, es igual a, delta de U, más I, delta de B, sobre, delta de X, más, I, delta de Z, o, delta de Y, de J, y esto, va a ser igual, a lo siguiente, voy a colocar, todas estas derivadas parciales, que tenemos acá, entonces, tenemos, muy bien, la derivada parcial, de U, con respecto a X, por delta de X, más, la derivada parcial, de U, con respecto a Y, por delta de Y, más, y, que multiplica, la derivada parcial de B, con respecto a X, delta de X, más, derivada parcial de B, con respecto a Y, por delta de Y, y todo esto sobre, delta de X, más, y, delta de Y, más, al momento que yo sumo estos, obtengo este valor de acá, este valor de acá, lo voy a llamar simplemente, o, de Rho, va a ser ya la suma, sobre, delta de Z, muy bien, esto, va a ser igual, a lo siguiente, a ver, vamos a tener, la derivada de U, con respecto a X, es esto, un momentito, un momentito, un momento, un momento, a ver, sí, la derivada de U, con respecto a X, va a ser, aquí estoy factorizando, esto, está bien, a ver, un momentito, a ver, lo que estamos demostrando, es, que esta, ahora, nuestra premisa, es que estas derivadas, satisfacen la condición de Riemann, está claro, entonces, significa que la derivada de U, con respecto a Y, voy a llevarlo al otro lado, para que quede claro, lo que estamos haciendo, aquí, la derivada de B, a ver, con respecto a Y, es igual a la derivada de U, con respecto a X, así que lo cambio, aquí tengo delta de X, más el Y, delta de Y, más, la derivada, y aquí vamos a poner nosotros, la derivada de B, con respecto a X, aquí tengo la derivada de B, con respecto a X, pero, vamos a hacer lo siguiente, la derivada, de U, con respecto a Y, es igual a menos, la derivada de B, con respecto a X, significa que está acá, entonces, tengo menos, delta de Y, más, y, delta de X, eso es lo que vamos a tener nosotros, de estos dos, que están acá, muy bien, esto sobre, delta de X, más, y, delta de Z, o delta de Y, más, este, o pequeña, de Rho, por, multiplico por delta de Z, o, multiplico por Rho arriba, y Rho abajo, tenemos aquí, bien, esto va a ser, igual a lo siguiente, fíjense que, esto, es igual a esto, entonces, simplemente, si lo divido, nos queda, la derivada de U, con respecto a X, más, aquí, al momento, si yo multiplico esto, por Y, aquí, aquí voy a tener, menos, menos, y voy a tener, a todo, con un menos, está bien, entonces, aquí nosotros, vamos a tener, más, y, la derivada de B, con respecto a X, porque, voy a tener, lo mismo, acá, está bien, ustedes se pueden dar cuenta, de que si yo factorizo un Y, obtengo, de aquí, obtengo esto, y se elimina, más, esta, en este caso, vamos a tener, un, un, O, de Rho, simplemente, un O, de Rho, Rho, aquí vamos a poner, igual, Rho, delta S, está bien, aunque fíjense, el Rho, entre el delta Z, en principio, a ver, voy a hacer lo siguiente, mejor, creo que esto va a quedar claro, y en un momento, van, a entender, aquí, donde, tenemos, de que, el módulo de Rho, sobre delta Z, en principio, son lo mismo, esto es Rho, sobre el módulo, de delta Z, y esto, es igual a 1, significa, que esto, que está aquí, tiende, a 1, está claro, y, entonces, nosotros, vamos a tener, simplemente, este, Rho, sobre Rho, está bien, entonces, si nosotros, tomamos el límite, el límite, cuando delta Z, tiende a 0, de delta de W, con respecto a Z, va a ser igual, esto tiende a 0, esto va a tender a 0, por lo tanto, tenemos nosotros, la derivada de U, con respecto a X, más Y, la derivada de B, con respecto a X, entonces, significa, de que la función, tiene derivada, en ese punto, es F prima de Z, es igual, a la derivada de U, con respecto a X, más Y, la derivada de B, con respecto a X, bien jóvenes, esta es una forma, expresar la derivada, y con estas, expresiones, que tenemos acá, podemos armar, diferentes, combinaciones, bien jóvenes, con esto, quiero demostrar, el teorema número 2, ¿alguna pregunta? Muy bien, continuemos jóvenes, entonces, si nosotros, consideramos, de que existe, la derivada, de esta función, en alguna región, y en consecuencia, significa que, si esta es, existe la derivada, entonces, en esa región, existe esta derivada, y existe esta, por lo tanto, existe, la derivada, en ambos, funciones, y por lo tanto, podemos hablar, de continuidad, podemos hablar, de continuidad, y si existe, la derivada, nosotros, nos hemos dicho, que una función, se denomina, analítica, vamos a ver, un tercer teorema, para que, la función, f, de z, igual a un, u, x, y, más, y, b, de x, y, sea, analítica, en, si esta región, omega, está incluido, en el plano z, Z, jóvenes, por si acaso, voy a poner lo mejor de forma entera, que está incluida en el plano complejo Z, es suficiente y necesario que las derivadas parciales de primer orden de las funciones U y B, de X, Y, cada una, sean continuas, sean continuas. Que para que una función, esta función F con estas dos funciones reales sea analítica, se debe de cumplir que la derivada de U con respecto a X sea igual a la derivada de B con respecto a Y, y la derivada de U con respecto a Y sea igual a menos la derivada de B con respecto a X. Esto para los puntos X y Y que pertenecen a esta región omega. ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? Esto de que el B doble igual al coseno de Z es una función tal que el U de XY es igual a coseno de X por coseno hiperbólico de Y, y el B de XY es igual a menos el seno de X o el seno hiperbólico de Y. Entonces, veamos lo siguiente, tomemos las derivadas, la derivada de U con respecto a X es igual, a ver, este es coseno de X, solamente tomo la derivada del coseno, la derivada del coseno es menos seno, entonces tengo menos seno de X por el coseno hiperbólico de Y. Ahora, nosotros tenemos que la derivada de U con respecto a Y es igual, derivo solamente el coseno, y aquí voy a tener coseno de X, seno hiperbólico de Y. Derivada de B con respecto a X, simplemente derivo el seno y voy a obtener, ¿qué cosa? menos coseno de X, seno hiperbólico de Y, y la derivada de B con respecto a Y es igual a menos seno de X menos coseno hiperbólico de Y. En este caso aquí es un por, pero tengo menos y el otro menos, a ver, menos seno de Y menos y menos, sí, menos, porque este no tiene menos, listo. Entonces, aquí nosotros vemos que esto es igual a esto y esto es igual a menos esto. Entonces, se comprueba, se comprueba aquí, y nosotros obtenemos que la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de B con respecto a Y. Y la derivada de B con respecto a X es igual a menos la derivada de U con respecto a Y. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la condición de Cochirrima? Muy bien, perfecto. Entonces, aquí solamente lo que nos queda es ver, aplicarlo. Este es netamente operativo, no hay mayor complejidad, salvo la complejidad misma de las funciones y cómo deriva. Entonces, aquí quedamos con la condición de Cochirrima.